Con el objetivo de acelerar el proceso de entrega del periférico del área metropolitana y así disminuir el transporte de carga que utiliza la carretera nacional, este lunes el gobernador Samuel García recorrió la etapa final de esta vía que se construye en el municipio de Allende. Durante el evento, el mandatario estatal señaló que el tramo de 17 kilómetros es parte de la estrategia para mejorar la movilidad en las carreteras. Además, representa desarrollo para la región citrícola. Y hoy también, con este gran proyecto, queremos mandar un mensaje a todo México, pero sobre todo aquí a la región citrícola, que viene mucho progreso. Al lado del periférico viene mucha mano de obra, aquí tenemos una muestra, una muestra de ocho proyectos que iniciaron. Al evento acudió Patricia Salazar Marroquín, alcaldesa de Allende, Cosme Leal de Cadereyta, Miguel Ángel Salazar de Montemorelos, entre otros. En su mensaje, Samuel García detalló que la obra se intentó iniciar por administraciones anteriores desde 1991. Ahora será una realidad y conectará la carretera Gloria Colombia y la interserrana. Mauricio Zavala, titular de la Red Estatal de Autopistas, explicó que los trabajos para la última etapa iniciaron el pasado 14 de agosto. Determinamos por fin el poder tener movilidad y ya desfobar la carretera nacional. Agregó que para concluir en el menor tiempo posible, la construcción se realizará durante la mañana y en horario nocturno. Con imágenes de Eduardo Hernández, Cintia Salazar, Noticias 28.